llegó el momento de hablarte de lo bueno y lo malo sobre este Galaxy S23 Ultra lo sometí a duras pruebas y en este vídeo quiero decirte si este teléfono realmente vale la pena primero quiero mostrarte más práctica que teoría vamos a la práctica vamos a ver qué tal va con la calidad de imagen qué tal va en videojuegos también quiero mostrarte un poco de las cámaras y al final voy a subir aquí para darte mi opinión y decirte si vale la pena pagar más de mil dólares por este terminal así que vamos allá bueno y en cuanto al unboxing pues muy sencillo sólo viene esta caja pequeña recuerda que ya no vienen adaptador de pared y simplemente le damos aquí también le damos aquí y fíjate el unboxing es algo pero muy sencillo aquí no tenemos nada más o bueno si tenemos esta caja vacía aquí tenemos a ver a ver qué tenemos acá bueno aquí tenemos el pincho para nosotros traerla sin card tenemos manual y guía de inicio rápido aquí está el cable usb tipo c en ambos lados y qué más tenemos aquí adentro y aquí adentro ya bueno es que está para traerla para nosotros traer verdad la sin card viene el famoso pincho lo ponemos aquí y qué más tenemos acá en la caja a ver a ver muy bueno aquí no hay nada más fíjate viene con esta protección arriba y bueno mi madre este color gris está hermoso guau como sacarlo aquí tampoco hay nada más señores y este fue el unboxing fíjate este fue el unboxing absolutamente esto es todo lo que trae el nuevo galaxy s 23 ultra corríjanme si estoy equivocado pero samsung sigue apostando por este diseño que en lo personal a mí me gusta porque viene con la pantalla en modo edge en ambos lados fíjate cómo se ve aquí en modo edge y también viene lógicamente y es bueno que lo sepa que trae el s-pen este es el s-pen o el lápiz electrónico para primero es que ya pusimos todos los datos también puse un vídeo a la máxima resolución para que ustedes puedan apreciar la nitidez de esta pantalla es una pantallota de 6.8 pulgadas con resolución en 2k de 1440 por vamos ponerla así que se vea mejor ahí y te la voy a poner un poco más de cerca para que tú puedas apreciar la nitidez de esta pantalla repito resolución máxima 1440 píxeles por 3088 tiene unos 500 ppi de densidad y viene con protección Corning Gorilla Glass Victus nivel 2 es una pantalla siempre encendida la verdad es que se ve wow se ve hermosa el brillo está vamos a poner el brillo a tope vamos a poner el brillo a tope y lo que yo quiero que esté revisado es que se yo mostrarte verdad las características un poco y luego voy a darte ya mi opinión sincera y voy a decirte qué me parece a mí este dispositivo bueno y vista esa hermosísima pantalla qué les parece a ustedes si vemos la calidad de sonido ya que este dispositivo viene con unas prestaciones de audio muy buena así que veamos vamos allá con la prueba de audio como ya wow que bien chicos me encanta me encanta vamos a dejar que desarrolle un poco para que ustedes pueden escuchar bien guau díganme si no se escucha brutal wow la verdad es que este sonido estéreo no tiene que envidiarle nada a nadie ya que suena brutal recuerda que suena la bocina de aquí arriba y suena la bocina de aquí abajo y cuando le haga una comparativa con el iphone 14 pro max que ese terminar también viene con una muy buena calidad de audio quiero en esa comparativa ver cuál es mejor porque yo creo sin temor a equivocarme creo que el galaxy gana en cuanto al sonido vamos a ver después más adelante cuando yo haga esa comparativa pero en este mismo orden quiero hablarte de un tema importante y es el tema de la seguridad recuerda que tú puedes poner varios tipos de seguridad puedes poner que se desbloquee con un patrón con un pin y en mi caso yo usé tres tipos de seguridad usé huella digital y me encanta la fluidez con la huella digital mira mira solo le topo y pude programar varios tú sabes que tú puedes programar las huellas digitales que tú quieras o bueno no sé si es si es limitado pero yo programé unas programé este este dedo el pulgar y puedo desbloquearlo mira muy sencillo con tan solo poner mi dedo acá fíjate lo rápido que responde si también pongo la mano izquierda fíjate también si con el desbloqueo facial pues también lo hice mira si pongo la cámara frontal pues vas a ver que también funciona muy fluido y rápido en ese sentido le doy mira 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 nada más tengo que asomar mi cara y fíjate los rápidos que se desbloquean en la parte frontal así que en cuanto al desbloqueo Samsung lo hizo de nuevo ya que la huella digital a pesar de que está debajo de la pantalla pues responde muy rápido fíjate con tan solo ponerle mi dedo fíjate lo rápido que tú puedes desbloquear la pantalla de este dispositivo así que en cuanto a la seguridad le doy puntuación 10 de 10 y vamos ahora al apartado que a mí más me gusta de este terminal y es las cámaras estamos delante de unas cámaras súper brutales fíjate en la cámara de atrás tenemos 4 cámaras 4 sensores en la parte de atrás y tenemos también un sensor en la parte frontal quiero mostrarte un poco las características aquí rápidamente porque luego vamos a hacer un que se yo vamos a hacer pruebas al aire libre para exprimir a fondo las cámaras de este dispositivo por eso va a ser un vídeo por separado aquí quiero mostrarte fíjate si lo ponemos aquí en de manera horizontal vas a ver que vas a poder poner la pantalla como tú quieras vas a poder ponerle el tamaño de 1 con 1 para esto es para los dispositivos si lo pones así a ver a ver ahí está fíjate como cierra y esto es lógicamente para redes sociales si lo quieres poner con relación de aspecto de 16 con 9 que es como ustedes lo ven en youtube 16 con 9 y también tienes la opción de ponerlo en 4 con 3 me gusta mucho porque de esta manera tú vas a poder hacer verdad seleccionar el formato que tú quieras para el dispositivo que tú quieras y es muy rápido hacerlo también me gusta que si venimos aquí y ponemos full o ponemos aquí en imagen fíjate que también podemos verdad hacer que el sensor a pesar de que estábamos con el sensor frontal fíjate que nos da la opción de que el lente abra un poco en caso de que tú quieras tomarte una selfie con un grupo de amigos pues lógicamente tú le das acá verdad le das acá y si estás con una persona pues lógicamente esa persona va a salir de aquí a tu lado así que esto me gusta también me encantan los filtros vienen algunos filtros verdad preseleccionados no se me ahí se está viendo mi luz pero no pasa nada pues los filtros tú le dan y súper cómodo y rápido en caso de que tú quieras agregarle un filtro a la fotografía a la imagen fíjate ese filtro que está en blanco y negro y este la verdad que me encanta este que dice viñetas fíjate como resaltan los colores no sé si mi cámara está capturando verdad estos filtros y si quieres volver a ponerla de manera original pues lógicamente puedes hacerlo así que también puedes colocarle modo retrato y algo que me llama la atención del modo fotografía y es que si tú volteas a la cámara de atrás ahí vas a ver que en modo foto pues tú hasta un zoom de 100x fíjate que ya esto lo vamos a estar probando al aire libre fíjate que puedes llegar a tener un zoom hasta de 10x no sé si mi cámara está enfocando llega ahí y esto lógicamente pues sólo lo hace en foto si pasamos a vídeo pues lógicamente vas a tener un alcance un zoom de hasta 10x que esto lo vamos a estar probando al aire libre también me gusta que vas a poder interactuar con varias resoluciones súper fácil simplemente le das aquí clic izquierdo perdóname aquí aquí y aquí vas a poder aumentar seleccionar la calidad del vídeo con la que tú quieras grabar quieres verdad poner grabar en 4k modal de aquí si quieres 4k a 60 fotogramas por segundo pues simplemente le das y también si quieres grabar en 8k con resolución de hasta 8k pero a 30 cuadros por segundo pues lógicamente puedes hacerlo no lo recomiendo porque en caso de que tú verdad no te pille es una versión con buena capacidad ya que los vídeos en 4k a 60 y en 8k pues lógicamente el espacio de almacenamiento se va a llenar más rápido porque ustedes saben que los vídeos pues ocupan más espacio en mi caso no va a haber problemas porque yo tengo la versión de 512 giga verdad y en caso de que tú te compres una versión con menos capacidad pues tú vas haciendo copia de seguridad una vez que tú termines de grabar pues lógicamente vas a tu casa o vas a la computadora y descarga los vídeos así que en cuanto a las cámaras hay un montón de funciones más pero esto ya lo vamos a hacer en un vídeo por separado porque lógicamente quiero salir al aire libre para ya y exprimir a fondo todo el potencial de estas cámaras fíjate también todas las otras tecnologías que tenemos tenemos para formato raw tenemos para pro también tenemos para vídeo profesionales grabar de noche comida foto panorámica cámara lenta super lenta y cámara lenta tenemos también hyperlaxon tenemos vídeo retrato y en fin tenemos un montón de funciones en este nuevo galaxy s 23 ultra que más adelante vamos a estar exprimiendo a fondo y probando todas estas características por separado ahora quiero pasar también a mostrarte la parte verdad de la potencia que qué tal me va con este dispositivo ya que vamos a darle aquí y qué tal me va con este dispositivo en cuanto a los videojuegos pues vamos allá vamos a ponerte una pruebita aquí rápido una prueba gaming muerto 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 recargamos cuando también tengo que bajar un poco la sensibilidad a la pantalla porque está muy bueno chicos dejadme espérate a ver bajo el sonido y vieron qué máquina en cuanto a juego y no es para menos tenemos un procesador snapdragon 8 generación 2 a 4 nanómetros y tenemos una gpu adreno 740 y voy por aquí perfecto pronto a ver a ver yo soy malísimo en este juego lo que yo quería era mostrarle a ustedes como verdad como se mueve y que ustedes vean de que lógicamente esta gpu y este procesador de última generación pues lógicamente van a tener potencia de nuevo en cualquier juego y donde está vamos batería autonomía de batería 5000 miliamperios recuerda que viene con lo que viene con todas las tecnologías que ya estamos acostumbrados carga reversible también viene con certificación de carga rápida se carga el 65% en tan solo 30 minutos y este donde voy a darte mi humilde opinión y lo que me parece a mí este Galaxy S23 Ultra lo primero que tenemos que tomar en cuenta es precio este terminal sobrepasa los mil dólares y hay cosas que a mí no me gustan por ejemplo el diseño no está mal el diseño sigue siendo bueno pero siento que los materiales de construcción pueden ser mejor verdad si tú lo comparas con otros terminales gama alta premium te vas a dar cuenta de que esos terminales tú sientes la calidad cuando tú lo tienes en las manos esto te lo voy a decir de manera muy personal porque yo he tenido la oportunidad de probar otros terminales gama alta gama media premium y muchos gama media premium los materiales de construcción tú lo vas a sentir casi igual a excepción de las cámaras y sacamos los módulos en las cámaras que se ven muy bien y sacamos una que otra tecnología el lápiz electrónico que de hecho no te hablé del lápiz porque ya hace lo mismo que lo que hacía el s22 ultra punto que no me gustan diseño calidad en los materiales el diseño sigue si sigue siendo un diseño agradable con los bordes ex verdad que se ven estos bordes redondeados que para mí no se ve mal pero me gustaría que Samsung para las próximas generaciones pues que venga con un diseño diferente sería brutal de que ya no vengan con un diseño verdad mejor este diseño no es que a mí no me agrada pero ya tenemos varios años viendo este diseño y de hecho se parece muchísimo al mismo diseño que tenían las Galaxy Note de las generaciones pasadas así que eso es otra cosa que a mí me hubiese gustado que mejoraran otro punto negativo que le haya encontrado pues hasta este momento chicos hasta este momento creo que es el único contra que le encontrado este teléfono los materiales de construcción porque este terminal no es barato sobrepasa los mil dólares esta unidad es el que viene con 500 y con 512 gigas de almacenamiento y viene con 12 gigas de ram y me parece súper súper interesante de que ustedes sepan que los materiales de construcción no son lo mejor no quiere decir que es malo son materiales de construcción buenos pero yo siento que con el tiempo si tú no le pones una funda porque cabe mencionar de que a pesar de que es un teléfono caro no trae una funda tú tienes que comprar una funda en unos 40 o 50 dólares o comprarla de otro fabricante en unos 20 dólares como máximo 30 dólares pues sigue si tú vas sumando pues el teléfono te va saliendo más caro no así que este es el único punto negativo que yo he encontrado a este terminal cosas que me encantaron la calidad de sonido este sonido estéreo pues si lo compara con la versión pasada te vas a dar cuenta que hay una mejora y de hecho lo compare con el iphone 14 pro max y el sonido aquí fue mejor también me gustó mucho cámaras el apartado en las cámaras pues como samsung ya no tiene acostumbrado viene con cámaras muy potente y esta no es la excesión ya que estas cámaras están muy buenas chicos llegamos a la parte final de este vídeo si te gustó suscríbete recuerda en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tuve ser que decide si lo compras o no lo compras